Éxitos chicos, cállese de Ecuador, dale, arranca la competencia, puede salir ya, Cristian Altamirano, son los 3 segundos que están ahí en pantalla, arranca la cacería, arranca esta competencia, quedará como resultado, ver cuál es el que se postula a seguir cosechando su sueño, a seguir dando frutos y acrecentando la ilusión de quedar con su equipo campeón. Y uno de ellos lamentablemente le diera adiós a la competencia, José Adrián y Cristian, los 2 representantes del Fénix, subiendo en este momento más rápido, Cristian Altamirano, ya agarró pañuelo, se le está complicando las cosas, ya lo hace ahora, el Pikachu también, va en descenso, va en descenso en este momento Altamirano. Va en descenso ya Saavedra, son 3 segundos que tuvo de ventaja Saavedra y no los ha sabido aprovechar, agarra la ventaja Altamirano, sí, Altamirano no logra hacerlo, va en primer lugar, pese a los 3 segundos que tuvo de ventaja, qué error el de Saavedra, ay ay ay, se le queda el pañuelo, me quiero morir, Saavedra está desconcentrado. Gran ventaja la que le está sacando en este momento, Cristian Altamirano, muy rápido José Adrián Saavedra. Vamos a parar un minuto la prueba ahí, donde están se quedan los dos. Hay un problema técnico que los jueces han logrado visualizar para que no se haga más grande, vamos a ver qué es lo que sucede, para darle la seguridad a todos los competidores, porque como siempre decimos, preferimos perder un minuto acá, que los chicos sufran alguna lesión, sufran algún inconveniente, así que tiene que estar todo en óptimas condiciones. Están los jueces y los encargados de los juegos, de las competencias, de lograr dejar todo en perfecto estado, en perfecto orden, ver que no haya ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Quieren la imagen? Vamos a poner la imagen en este momento cuando yo dije que la competencia se para para ver dónde estaban cada uno de los competidores. Creo que es donde están parados, creería yo. Vamos a corroborarlo con la imagen, me avisan los señores jueces, los encargados de la competencia también, para saber qué es lo que sucedió. Pone audio. Ahí sigue la competencia. Ahí. Ahí alza la mano a Hurto. Y está parado. Ahí, justo ahí. Donde está parado José Adrián Saavedra. Ahí es el asunto. Me avisan cuando estemos listos. Quiero conversar con Mayra Jaime. Hasta el momento, los tres segundos que el público le dio a Saavedra, no los ha sabido aprovechar porque lo empató y hasta lo superó el Superman Altamirano. Mira, esta competencia más que de velocidad es de concentración, porque la parte de allá es conectarse mosquetón y es subir el Yumar. Entonces, si sale todas las veces desesperado, como está saliendo Saavedra, va a perder la ventaja que pueda sacar en la estructura de acá. No importa la velocidad que le pongan las pirámides. Si en la parte de allá se queda y se bloquea, no va a poder subir y Altamirano va a tener, obviamente, mucha más ventaja porque es un poco más alto. Entonces, Saavedra, concéntrate, respira un poco y Altamirano lo estás haciendo excelentemente bien. Vamos, sigue así. Ahora, juega, le jugó un papel, la desconcentración está jugándole un error a Saavedra, se le olvidó el pañuelo, también perdió segundos valiosos ahí. No sé si fue estrategia o técnica o lo que sea que hayas querido hacer ayer para no ir a una amenaza, para no competir contra un rojo, para ir hoy día directamente a duelo, pero no te está saliendo a favor. Entonces, piensa bien las cosas para la próxima que quieras o tengas alguna estrategia. No te dejes guiar por lo que te digan los demás. Sigue tu instinto y compite bien como lo has hecho hasta ahora. Perfecto, momento de reanudar la competencia. Guacho Kivir, ¿estás listo? Sí, yo sé que sí. Se reanuda en tres, dos, uno. Calle 7, Ecuador, dale. Se reanuda la competencia, va con la ventaja Cristian Altamirano. El público lo tocó los tres segundos a Saavedra, pero Altamirano ha sabido con su esfuerzo demostrarte lo que está hecho hasta el momento. Va arriba de la prueba, minuto con 50. Agarra pañuelo ya. Ahí está lo que hablaba Mayra Jaime. Más fácil se le hace subir por las extremidades. Altamirano que a Saavedra. Pero es un tema netamente de concentración. Vamos a ver qué sucede con los competidores. ¿Ya se está desconectando? Sí, logra desconectarse. Se complican las cosas arriba para Saavedra. Al final logra hacer. Viene. Ya está Altamirano descendiendo con la campana y vuelve. Le está sacando una ventaja muy, muy favorable. Casi se olvida nuevamente del pañuelo José Adrián Saavedra. Sube la pirámide, lo vuelve a hacer, va a tocar campana. Tiene que meterle el acelerador porque está perdiendo tiempo valioso. Está perdiendo segundos valiosos. Ya sube. Ahora Altamirano lo vuelve a hacer. Saavedra muy rápido en las pirámides. Pero a la hora de Jumar, ahí se le complica la situación. Tres minutos de competencia. Yo lo dije el día de ayer. Nada está dicho. Todos se ven competencia. Hoy los quiero leer a todos en arroba.tc.televisión. Quiero comentar con ustedes. Quiero ver qué opinan de la competencia. Tres con veinte, señoras y señores. Ya está descendiendo. Hoy se le está viniendo a la noche a Saavedra. Se le está viniendo a la noche a uno de los competidores más rápidos que tiene Calle 7. Está totalmente desconcentrado. Está totalmente desequilibrado. Y ha aprovechado eso. El superman Altamirano, quien desde el inicio estuvo muy concentrado. Muy bien. Todavía no logra descender Saavedra. Y Altamirano ya está avanzando. Altamirano va en busca de un nuevo pañuelo. Mientras que se le ha hecho muy difícil a Saavedra. Solo le podemos decir que se concentre. Que lo haga. Que lo apoye. Que se acuerde porque está aquí. Ahí lo vemos en la pantalla. A Miguel Ángel Cartaya apoyándolo. Lo vino a apoyar. Cuatro con treinta. ¡Ay, ay, ay! Se le está viniendo la noche a Saavedra. Yo lo dije ayer. Las estadísticas acá no cuentan mucho. Esto es un tema de competencia. Esto es un tema de ver de lo que están hechos los chicos. En la competencia valen las estadísticas. Pero cuando estamos cerca de la final salen a flote las estrategias. Ecuador entramos ya en el último minuto de competencia. Se va a acabar esto en los últimos 60 segundos de aliento. No le queda más a esta prueba. Dos amarillos disputándose su puesto para la semana de semifinales. Sí, por los cuartos de finales. Ya estamos ahí. ¿Es Saavedra o es Altamirano? Ha tenido complicación Saavedra. Toca campana Altamirano. No baja los brazos. Sigue arriba por una campanada. Y por metros de distancia también. Se le vino la noche a Saavedra. Se desconcentró totalmente. Tengo que informarles chicos que estamos ya entrando en los últimos 10 segundos. 10 segundos. El conteo regresivo inició. Se va a acabar esto. Chicos, en 3, 2, 1. Se acaba, 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 se acaba. Y la primera prueba la guarda en el...